Son re famosos, te aviso. Por ejemplo yo. El final de esta noche es para... Schmitton! Bueno, gracias a todos por el apoyo, gracias a Juan Alberto, gracias a todos los monstruos que están ahí de la música, terrible. Nada, queremos recordarles que el primero de julio estamos tocando en la trastienda, repasando todos nuestros discos, y bueno, los años que tenemos tocando. Y nada, está acá en el año 23 de abril, y es el último corte hasta ahora que tenemos. Gracias a ustedes por venir. Gracias, Che. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias, Che. ¡Gracias! 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 La voy a cuidar Y siempre a la noche siento que piensa en mí Sabe que ahora puedo y es así 23 mañanas tu perfume y ese abril Sabe que algo va a cambiar en ti Eso es lo que no hace Hasta el jueves En concierto, chao Música te llena Desde Buenos Aires, Argentina Transmite Ilicio 82 TV Canal 7 La Televisión Pública